¿Cuándo llegó usted a Bogotá? Yo llegué en el año de 1956. ¿Con quién? ¿De esa generación quiénes vinieron? De esa generación nosotros venimos a estudiar aquí. Aquí terminamos nuestro bachillerato, seguimos profesión. ¿Quiénes vinieron a esa época? En esa época vino el Dr. Pedro García. ¿Quién más? Y aquí estaba Hernandito Molina, que estaba en el ejército. Que era el que tenía, pues, con él formamos un conjunto aquí con Víctor Soto. Sí, Víctor Soto. Actualmente en Nueva York. Él se llamaba Víctor Soto y los universitarios. Con camos como en esa época. ¿Tú te acuerdas que el vallenato aquí en el pueblo no entraba? Sí, 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 sí. Porque eso era, pues, los canteacos consideraban esto como si fuera una grosería. Sí, sí, sí. Porque la música aquí va a llenar dentro fue por la sociedad, porque. Sí. La gente de la sociedad, como era Fabio Lozano Simonelli, Miguel Santa María Dávila, Jaime García Parra. También arriba Posada, Fermín San de Santa María, esa gente. Sí. Iba mucho a Valledupar porque Hernandito tenía conexión con ellos, ¿no? Entonces, ellos, ellos fueron, y el doctor López, los santos. Entonces, ellos fueron los que propagaron, pues, le dieron auge aquí a la básica, a la vallenato, a la música vallenato. Y nosotros, pues, seguimos, pues, esa tradición de que la música entró más, aquí fue por la sociedad y no por el pueblo. Fue lo contrario de Valledupar. Allá entró por el pueblo hacia la sociedad, aquí fue lo contrario, la sociedad hacia el pueblo. ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Usted qué recuerda de las parrandas que hacían de doña Lidia Vides? Ah, no, ahí casualmente ellos también incluyeron mucho porque tú te acuerdas que ellos trajeron a Colacho siendo niños cuando tenían las danzas. Y ellos participaban en la media torta en el Colombia. Y cuando vallenato venía aquí, como era el Enrique Martínez, Adel Antonio Villa, junto a León Durán, todos participaban allá en la obra de Basá. Y eso fue, era la casa, como diré, el consulado del vallenato. Madre, ¿usted perteneció a los hermanos López en Chaño? O sea, ¿con quiénes? ¿Con Jorge Beñate? Yo fui el fundador de los hermanos López. Cuando yo conseguí grabación en CBS y yo venía con Alejo Durán de México. ¿Se acuerdan cuando nosotros participamos en las Olimpiadas en el año de 1968? Que no fue muy bien porque las Olimpiadas eran deportivas y culturales, pues cultural fuimos nosotros. Y fue un gran éxito lo que nosotros tuvimos allá. O sea, cuando yo vine de allá, fundé a los hermanos López. Fundé a los hermanos López. Jorge Beñate se encontraba estudiando en... ¿Tú? ¿Aquí? Se encontraba en Bucaramanga. Estudiando en Bucaramanga y Miguel López, el hermano mío, estaba en Bogotá y un médico allá le dijo que tenía el corazón muy grande. Entonces yo lo mandé a buscar, lo llevé allá del Chato de Valencia a la Chayo. Y no. ¿Cuántos de letras grabaron? Estaba bien del corazón. Nosotros con Jorge y Oñate grabamos nueve López. Nueve López. No, pero... Y grabamos nueve. Y después de eso, con Freddy Peralta grabamos dos. Con Bula grabamos dos también. Y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, grabamos con Alfredo. Sí. Con Luis Enrique Martínez, con Lacho Mendoza. Una vez grabé también con Emilio López y Jorge Oñate. Más, entonces hay una teoría... El de Belópez. Hay una teoría que dice que de la generación suya, de los años 50 o 60, quienes vinieron aquí, fueron quienes impulsaron la música vallenata desde aquí de Bogotá. ¿Eso es cierto? Claro. Así que aquí prácticamente... Yo fui el primero que hice la hora fila y cuando era con Eber Castro. Aquí no venía ningún vallenato cuando eso. Fui acompañar al doctor Valencia cuando... Cuando el canal 7, el canal de la cadena 1 en televisión, en la época, en el año de 1963. El doctor Guillermo León Valencia. Yo trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones y allá también había un conjuntico entre... ¿Cómo puede ser como bolivarenses? Bolivarenses y cesarenses. Y fuimos allá a televisión con él. Fue el primero... Yo creo que fue el primer acordeón que sonó en televisión. Y la caja. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año de 1963. Estaba yo en el Ministerio de Comunicaciones. Estaba Alfredo Araujo, grado de ministro. ¿En esa época qué temas interpretaron? Interpretamos música de Rafael Escalona. Por ejemplo, La Patilla Lera. La... La que usted lleva a día, todavía no la había sacado. El... El bachiller. En ese campo no tengo diploma de bachiller en el Valle. Dicen que no puedo enamorar. Maestro, o sea que el vallenato cogió impulso fue en los años 60, más o menos. Sí, cuando es que nosotros, entonces cuando ya nosotros formamos los hermanos López, es que en Valle de Upar no había quien tocara una caseta. En Valle de Upar si tú querías poner una caseta, tenía que ir a Cincelevo a buscar los corraleros de Mazahual. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ah, ¿verdad? Allá no había conjunto que tocar. Nosotros fuimos los primeros, por eso en de los López, al ganar nosotros en el año 72, el festival vallenato fue cuando le dimos auge al cantante. Porque ahí, del conjunto de nosotros que atentaban, teníamos a Poncho Zulet, que también colaboró con nosotros en eso. Teníamos a Jorge Oñate y Diomedes Díaz, que ya daba sus pasitos. Después a Diomedes Díaz le pusimos a Alberto López, mi hermano, ¿tú se acuerdas? Que cuando sacó la ventana marrón. Y ahí se fue Diomedes. Y que por los López pasaron, y el doctor López decía que los López era la Universidad del Vallenato. De ahí salieron todos los cantantes famosos.